Durante diez años de cooperación entre las distintas agencias ha quedado claro que cada vez ese camino es más cercano a la excelencia, que tenemos un camino todavía por recorrer y, como hemos visto en la segunda mesa, grandes retos que abordar, que por otra parte están alineados con los grandes retos que están planteándose a nivel europeo. Como otra conclusión de toda la jornada, me gustaría resaltar la excelencia de los profesionales que conforman toda la red, la gran variabilidad de profesiones que estamos trabajando desde los distintos puntos de vista para hacer más rico y de mayor valor añadido nuestro trabajo, que realmente sirva para mejorar la calidad, la equidad y la cohesión de nuestro sistema y, por supuesto, para la sostenibilidad del mismo. No quiero extenderme mucho. Creo que en este tema estamos todos y que estos grandes retos que han quedado hoy marcados, sobre todo en la segunda mesa, espero que al año que viene, en la siguiente jornada, podamos tener más respuestas y más retos, porque si no tenemos respuestas y retos, este camino de la mejora continua al final no lo podemos continuar. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro trabajo diario, gracias a los que estáis en streaming, por haber tenido la paciencia de escuchar esto a distancia y al año que viene vamos a Canarias, ¿verdad? Por favor, una sala más grande porque esto es un gran éxito. Gracias. Bueno, pues yo creo que sí, constatamos que por lo menos para nosotros ha sido una experiencia muy positiva y muy exitosa y el éxito es de todos, incluidos todos los que estáis sentados en esta sala. Yo efectivamente no me voy a extender, pero hay una cosa que sí tengo que hacer. Habéis oído a lo largo de la mañana, desde primera hora de la mañana hasta última hora, que se nos ha agradecido muchísimo al IAX todo lo que hemos hecho. Y la verdad es que la única que he puesto la cara hasta ahora soy yo, pero no tengo más remedio que asegurarme de que se reconoce todo el enorme esfuerzo y el buen hacer de todo el equipo del IAX. Están sentados ahí al fondo. No los voy a enumerar por largueza, pero creo que los conocéis y sin vosotros no hubiera sido posible y efectivamente ha tenido cierta complejidad la organización, así que agradeceros infinitamente el trabajo. Y lo dicho, nos vemos el año que viene en Canarias. Seguimos aquí, a los que estéis dispuestos a seguir asomándoos, y ahora ya me refiero a los autóctonos aborígenes locales, o sea, nosotros todos, ¿no? Bueno, seguiremos hablando, lo hemos hablado en el café, lo venimos hablando meses, seguiremos en ello. ¿Vale? Bueno. Gracias. Gracias.